Yo soy el reloj y he nacido desde el unboxing de Terrestrial Alexa. ¿Lo recuerdan? Bueno, soy del Xbox One X y me considero ser muy caro por este diseño. Es súper bonito, pero a la vez costoso. Oficialmente de Xbox yo lo soy. Mis botones coloridos, mi diseño. Y por último, que soy el más famoso de este mundo. ¡Cómo no! ¡Yo soy la Tasta! No me van a mentir a mí, ¿verdad? Son tantas fotos que no puedo mirar. Claro, soy muy famoso, ¿sabes? Ok, pero nada. Se pone contra a mí. ¡El vaso! ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué? Yo te puedo controlar. Un momento, ¿ok? Pero tardas. ¿Qué tal si la hago así? ¿O si la hago así? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal si la apretó la? ¡Guau! La guis... ¡Ya! El de ese reviso mi inventario. ¿Y no? No. ¡Exacto! Yo te puedo controlar. ¿Cómo no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Exacto! Yo soy el mejor. Lo siento, pero... ...no eres nostálgico para mí. La Nintendo 64 es mejor.